Y está también con nosotros el doctor John Jairo Arbolea, rector de la Universidad de Antioquia. Rector, también, estamos cortos de tiempo, pero muy importante su testimonio de cómo ha sido esta articulación con el gobierno y las herramientas de financiamiento que garantizan la continuidad y que los jóvenes sigan teniendo también el acceso a la educación superior. Lo escuchamos. Señor presidente, un saludo muy especial para usted, los señores ministros, la nuestra ministra, a los televidentes, al rector Henry, a los invitados, a los televidentes. Yo creo que todo ha sido un reto este año, un gran reto para todo, para la humanidad, para nuestras universidades. Yo creo que tenemos otras universidades, señor presidente, sin ninguna duda. La transformación digital que hemos experimentado nos va a permitir servir mejor y sobre todo llegar a rincones donde antes era imposible pensar. Mantuvimos la actividad académica. Yo creo que el mayor logro ha sido terminar el semestre que se estaba cursando, empezar el siguiente. Cifras de exerción históricas, por lo bajo, 1.1 estudiantes desertaron en ese periodo de la pandemia. Logramos matricular 8.400 nuevos estudiantes. Logramos graduar más de 5.000 estudiantes. Y yo creo que ese retorno gradual y seguro, como bien lo dice la señora ministra, estamos trabajando, acompañamos al ministerio en los lineamientos básicos de los protocolos de bioseguridad. El tema de bienestar está al orden del día. Y yo quisiera hacer un reconocimiento enorme al gobierno nacional, al gobierno departamental, porque de la mano de esos apoyos que recibimos oportunamente, y algunas veces eso lo decimos anticipados, nos permitió garantizar la matrícula cero de más de 28.000 estudiantes. Esta universidad, la Universidad Pública por Excelencia de Antioquia, no le cobra matrícula del estrato 1 y 2 desde hace 18 años. Pero este fue un aporte fundamental. Yo creo que los recursos que este gobierno le ha entregado de base presupuestal por encima del IPC son fundamentales. La tarea, el reto, es volver una política de Estado, eso que usted bien ha mostrado que rinde frutos, que entrega esos recursos adicionales a la universidad para hacer la tarea. Retos enormes, señor presidente. Yo creo que es tiempo, como ya lo demostramos las universidades públicas y privadas, el G8, el G10, el CUE, de hablar de soberanía científica, de hablar de soberanía tecnológica, de encontrar la forma de enriquecer toda nuestra presencialidad en la sociedad. Y yo creo que también es tiempo de hablar de la multimodalidad como un futuro importante de la educación en el país.